Después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó la marcha de Mi Voto No Se Toca, en la mañanera el presidente López Obrador respondió. Está como aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Muy contrario a lo que piensa el presidente Biden, que siempre habla de igualdad. Pero, como dice la canción, pesa más o se impone más la costumbre. ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos.